Presidente, nuestros paisanos migrantes piden más participación en el país. La otra ocasión tuve la oportunidad de plantearle una situación que ellos están caminando, que es el estado número 33, que ojalá se pueda hacer realidad, que sería el primer país en el mundo que tuviera un estado virtual con migrantes. Pero aquí va mi pregunta o mi planteamiento, es que los migrantes quieren contribuir a verse Salsat, pero no las embajadas o los consulados no les dan este trámite, para el Salsat. Eso parece una situación irrelevante, pero para ellos venir a hacer una escritura a México significa que deben de estar inscritos en el Salsat, además de servicios del registro civil, entre otras cosas que pudieran tener las embajadas y los consulados ahí al otro lado de la frontera, principalmente en Estados Unidos, pero también se dan en Europa y en otros países del mundo. Sí, tenemos que seguir atendiendo a nuestros paisanos. Es un compromiso con ellos. Desde el inicio del gobierno, desde antes, hablé de que los consulados se iban a convertir en una especie de procuradurías para la defensa del migrante. Y eso lo hemos cumplido, porque desde que estamos no hay razias, no tenemos denuncias de maltrato. Y estamos pendientes de eso. Y lo vamos a seguir estando. Antes había más acoso, razias, de nuestros paisanos inmigrantes en Estados Unidos. Ahora no. Se lo agradecemos mucho a los gobiernos, tanto del expresidente Trump como ahora del presidente Biden. Y también a los gobiernos estatales. Hay estados de la Unión Americana, como California, que es ejemplar. Es, en efecto, un santuario de inmigrantes. Y nosotros lo reconocemos mucho. Hay otros estados más hostiles. No la población, sino los gobiernos que toman medidas contra migrantes. Entonces, sí estamos pendientes. Se están abriendo ya otros consulados. Eran 50. Ya vamos a tener el 53. Número 53 de los consulados en Estados Unidos. Y la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, tiene un plan con este propósito de seguir fortaleciendo los consulados y ayudando a nuestros paisanos. Y vamos a comentarle, seguramente se va a enterar esto del SAT y el que sigan teniendo facilidades en el envío de sus remesas, que no paguen tantas comisiones, que les rinda más su dinero, lo que envían a los familiares. En eso estamos. En eso estamos. Ya la financiera para el bienestar ya está entregando tarjetas con ese propósito. Y vamos a que se facilite la participación política de los migrantes. Porque votan muy pocos. Es un porcentaje limitado porque no se dan facilidades. Ahora que me reuní con los consejeros del INE, fue lo que les traté. Una de las cosas que me importa. Y les hablaba yo de que se les diera la facilidad de poder votar de manera electrónica con el teléfono mediante el internet con una plataforma que pudieran hacerlo en secreto sin tener que estar haciendo tantos trámites a lo mejor con datos básicos. Y me dijeron los del INE que estaban buscando hacer eso. Aunque hay pues requisitos que se han establecido y que deben de quitarse, facilitar, simplificar todo lo relacionado con la participación política electoral para que ellos participen. ¿Cómo no van a participar? Estamos hablando de pues sí, yo creo porque oficialmente se habla de 40 40 millones. Yo les comentaba en una ocasión que cuando vino el presidente Biden que lo fue a esperar el aeropuerto Felipe Ángeles en el trayecto en la plática lo primero que me dijo es que de cada 100 estudiantes de nivel básico en Estados Unidos 24 hablan español y la mayoría mexicanos ellos están muy conscientes de eso entonces nosotros tenemos que atender a nuestros paisanos y si tomamos en cuenta esto y vamos a hablar con el secretario de Hacienda con el director del SAT y sobre todo la secretaria de Relaciones Exteriores muy bien no voy a poder pero lo recomiendo mucho este no se la vayan a perder es único es de las fiestas tradicionales más auténticas con más arte de más autenticidad si esplendor es extraordinario la grasa entonces este pues no hay que dejar de ir a Oaxaca me decía el gobernador que ya están bueno todavía no no lo puedo decir pero que ya estaban prácticamente agotadas todavía hay forma las entradas si este pero bueno ahí queda eso no no